Lenguaje algebraico en un minuto, vamos a empezar. Inciso A, un número cualquiera, si yo quiero poner A, un número cualquiera, podría poner simplemente X, o A, o B, o cualquier otra letra. A ver, vamos con otro, inciso B, la diferencia de dos números, la palabra diferencia tiene que ver con resta, entonces si yo quiero la diferencia de dos números, pues podría poner simplemente X menos Y, y ya está. A ver, vamos con el C, la suma de dos números dividida entre su diferencia, entonces venga, yo puedo poner la suma de dos números, por ejemplo, como A más B, realmente puedo usar cualquier letra, y esto lo vamos a dividir entre su diferencia, o sea, entre su resta, listo. Vamos con el siguiente, el doble del cubo de un número, pues vamos a poner el doble del cubo de un número, vamos a pensar que el número sea Y, y dice que este está elevado al cubo, ya está el doble del cubo de un número. Bueno, te voy a dejar de tarea este, que dice el cuadrado de la suma de dos números, me deja la respuesta en...